¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos y bienvenidas a este video. El día de hoy las voy a acompañar y me van a estar ayudando, sí, me van a ayudar a recoger todo este desastre que por lo regular se acumula en lo que es fin de semana y pues bueno, ya ven que en ocasiones se la pasan en la calle o cuando salgo y dos días seguidos más o menos. Esto lo hago como un día sí, un día no, dos o tres veces a la semana más o menos. No es limpieza profunda, pero simplemente es como lo que casi hago todos los días, pero no todos los días. ¿Me explico? Como lo primero que hago es como limpiar lo que es la cocina, la estufa, guardar la comida que comimos para que no estén ahí las ollas, las cazuelas, guardo todo. En la mesa siempre hay cositas aquí, cositas allá que hay que recoger y esta mesa no la limpio así todos los días, les digo un día sí, un día no, pero en ocasiones cuando se tiran cosas, líquidos, leche, jugo, agua, lo que sea, sí tengo que sacar el vidrio y limpiarlo profundamente, o sea, estoy limpiando bien, 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 hasta con un cepillito porque queda como pegadito, comida y es lo único que no me gusta de esta mesa que es bien delicada de ese aspecto que tiene que tener uno mucho cuidado y como es la mesa como principal, o sea, no comemos en otro lugar, siempre comemos aquí, yo creo que por esa razón se ensucia más rápido que antes comíamos en la barrita y pues ahí bien fácil de volada la limpiaba, pero aquí sí tengo que tener un poco más de cuidado y limpiarlo profundamente, en ocasiones nada más es una parte de la mesa ya que somos poquitos en la casa y la otra parte casi no la usamos, pero normalmente hago esto una o dos veces a la semana, tallar bien, bien, bien lo que es esta, las orillitas de la mesa, ya después les voy a hacer un video, muchachos, no sé si les gustaría, a mí me encanta, me encanta, me apasiona, me motiva a ver videos de limpieza, siento que es más productiva también, ojalá y ustedes también, este, voy a hacerles limpiando profundamente, no sé, la cocina, la sala, o sea, desde que quito almohadas y echo a lavar todo, el cuarto, no sé, esperen más videos de limpieza, yo sé que les van a gustar, y miren, acababan de comer ahí los niños y tiraron el cereal, regularmente ellos me ayudan muchísimo a recoger sus juguetes siquiera, pero esta ocasión andaban afuera y como era, me iba a poner yo a limpiar para grabar, les dije, bueno, de voladita lo recojo yo, no me cuesta nada, pero si ellos me ayudan, la niña siempre me está ayudando, a lo mejor si me siguen en el canal de vlogs, verán que, pero ahí de vez en cuando según ella limpia los vidrios o hace así cositas, en ocasiones me ayuda a atender la cama, depende, hay días que le anda muy ayudadora, hay otros días que no, está chiquita aún, pero le quiero inculcar que tiene que ayudar con los labores de la casa, así me enseñaron a mí, entonces yo quiero dejarle los mismos valores a ella, bueno, tenía un desastre, un tiradero de trastes desde toda la mañana, no los lavé, no recogí nada, especialmente para ustedes muchachas, para este video, porque quería, de eso se trata, ¿no?, de limpiar, de ver la diferencia, ¿no?, de, ay, nada más lavé un traste, un plato y es todo, como ven aquí en la puerta tengo unas fotos que me envió una muchacha hace tiempo y ahí las he pegado, es como mi recordatorio, no sé si a ustedes les encanta estar en el chisme, en el teléfono, viendo videos, hablando con su mamá, con su hermana, y a mí sí, yo me encanta por ahí estar viendo videos, escuchando música, y más que nada como si quiero acabar pronto, escuchar música, como ven esos los platos que tenía en la mesa y los tengo que lavar bien, porque en ocasiones los niños ponen comida ahí o algo y quiero que estén limpios, y voilà, he utilizado esto ya hace ratito, es una, como una piedra, pero es como si fuera gis, digamos, como se, se acaba bien rápido, pero me deja el zinc limpio, porque siento que en la parte de abajo se ve como amarillito cuando dejo el agua ahí y trato de secarlo, pero en ocasiones no se puede y como que se mancha, estoy pensando usarlo en mi baño, entonces ya después, y este otro limpiador huele bien fuerte, cada vez que lo uso me da como tos, pero quita la grasa, estoy pensando en ponérmelo como en la panza o algo, a ver si me quita la grasa también, no, de veras, quita la grasa bien pegada de la estufa de donde tú quieras, por eso he pensado ponérmelo en la panza, bueno ya, fuera de bromas, esto, con un solo trapito de estos, normalmente un día sí, un día no, limpio el refri, todo el micrón de la estufa, todo, porque tengo niños y yo también, mi esposo, y tocamos con nuestros deditos mugrositos y queda ahí, como ven ahí anda el niño, entran, sale, y es momento de barrer y trapear, y les digo esto, no, no, en ocasiones sí barro y trapeo todos los días, en ocasiones no, hay cosas que hacer, no todo en la vida es andar de chacha y de limpiando, hay otras cosas que a lo mejor quieres salir y disfrutar y no le hace que se quede lo que se quede, pero sí, te hace sentir mejor cuando tu casa está limpiecita, ¿verdad? Y este piso es súper, este, batalloso, no me gusta tanto, o sea, me encanta cómo se ve, pero es difícil de mantenerse limpio, ya que es bien oscuro y cualquier basurita blanca luego se nota, este, y como el polvito también, también se nota, entonces, a mí me gusta utilizar este fabuloso para trapear, a lo mejor no es la mejor opción, pero ya he utilizado productos especiales para la madera, no me gusta muchachas, siento que, muchacha, muchachas, siento que queda como pegajoso, no me gusta utilizar así como productos para la madera especiales, o no he encontrado, ya he probado bastantes, pero no, no me gustan tanto, ya vamos a usar tres años aquí y ya utilicé muchos, pero lo mejor es el pinol, el pinol, también pinol, pero fabuloso, fabuloso, el fabuloso, siento que huele rico y no queda pegajoso, ay, esta puerta, no se imaginan cuántas veces a la semana la tengo que limpiar, casi todos los días, porque, ven, el niño ahí la acabo de limpiar y ahí la está tocando, y luego la perrita, los perritos, los animales también, pegan su trompita y la ensucian por fuera, por dentro, entonces siempre hay que mantenerla limpia, y ya saben los trastes, guardarlos, ese es nuestro pan de cada día, guardar todos los trastes en su lugar, eso sí me gusta, lo que no me gusta es doblar y guardar ropa, eso como que me desespera, miren, estas manchas de aquí, como los cabinetes son de bien oscuros, color madera, en ocasiones se ve también, es bien difícil mantenerse limpio, porque se ve blanquito cualquier cosa, como ven, las huellitas de los niños, comida que gotea o cualquier cosa se nota, y esto sí no lo hago todos los días tampoco, de vez en cuando, una vez a la semana, dos veces a la semana, en ocasiones le doy a toda la madera, y otras veces nada más donde necesito, y por lo regular, la limpieza de este video, de todo el video que van a ver hoy, más o menos me tardé como, no sé, dos horas, dos horas y cachito, que no es mucho, porque tenía un desastre, no es mucho cuando tarda más en ensuciarse, pero cuando se acumula todo de volada, es más, hasta en una hora y media, yo creo puedo recoger todo eso, a lo mejor sin hacer como cositas extras, pero sí. Ahora, para la sala, les digo que en ocasiones pongo a la niña que me ayude o algo, pero esta ocasión andaba afuera, y sí, sí, según ella sí acomoda, aunque el niño es muy chiquito, él le encanta tirar y tirar, pero la niña sí es más, tiene más cuidado con las cosas, y sí, cuando quiere, me ayuda también, y esto es lo que ella hace por lo regular, ella limpia esta mesita, no todos los días, no es como, por decir, una vez, por ahí que anda de buenas, y anda limpiando conmigo, me ayuda a limpiar cositas así que ella puede, pero con monos por todos lados, los monitos y monitos, juguetes, en ocasiones dan ganas de sacarlos de edad, pero son cositas que los niños entretienen, así que no me importa juntarlos, porque yo sé que ellos se divierten en ratos, y también quiero enseñarlos, tienen ellos sus lugares especiales donde guardar todos sus juguetes, como les digo, especialmente para ustedes, no tendí mi cama esta mañana, no recogí la ropa esta mañana, porque quería mostrarles el desastre que en ocasiones tiene uno en su casa, no todo, todo es bonito, primero, pues, tener la cama, esto, por lo regular, lo tengo que hacer en la mañana, pero yo no sé por qué empecé por la sala, ¿saben qué? Cuando tengo más desastre, siento que comienzo por la sala, porque sala o cocina, como es lo que llegaría y vería alguien que entre a mi casa, sería lo primero que vean, y no quiero que vean desastre luego y luego, y mi cuarto bien limpio, si en mi cuarto ni siquiera van a entrar, ¿saben? como primero donde va a ver la gente más pronto, y ya después me voy como a los cuartos, a los baños, ¿saben? con musiquita, una limpiadita, no todos los días, pero sí, cuando ando con el trapo y el Windex, sí, trato de limpiar casi todo, donde se supone que hay polvito, aunque en ocasiones no hay polvo, pero... ¡Ah! Esto sí es un desastre. Bueno, no desastre, porque de volada lo recoge uno, nada más es como guardar otra vez en los cajones, cositas que saca uno, como esta, es una charolita donde ahí guardo aretes y reloj, y cosas así que utilizo, cada que me voy a cambiar mis pestañas, como accesorios, y cada que salgo, bueno, saco mi charolita y ahí trascurco ahí, ando de metichilla viendo qué me voy a poner, por ahí tenía ropa que tenía que doblar, llevarla a su lugar, pero tampoco es una limpieza profunda del baño, o sea, es como una manita de gato, nomás por donde ve la suegra, como dice, y nada más una limpiadita de taquilla y allá. Estas toallitas de cloro me gustan porque huelen y desinfectan, huele rico, y casi no para los baños, más que nada las utilizo más para los baños, como para la taza, para los things de volada con una toallita y pum, ya está listo y desinfectado, o en ocasiones hasta las enjuago y les sigo tallando, o sea, están bien resistentes, creo que cada vez las hacen más resistentes, como pueden ver empiezo de arriba hacia adentro y con un poco de cloro, a mí me gusta echarle cloro para que huela rico, aunque no se arden los ojos de vez en cuando, pero sí, una limpiadita con cloro y ¡voila! Me falta lavar los tapetes, pero eso será para otra ocasión, por lo regular los lavo una vez a la semana y la cortina también, entonces ya después verán en otro video. Este es mi otro baño que usa, sí lo usamos nosotros también cuando viene visita, es el baño que utilizamos, igual necesito darle una recogidita, una limpiadita de polvo, de cositas, nos gusta acomodar la toalla, que quede bonita, todo, todo, todo el zinc, como son blancos, se ve cualquier cosita, cualquier basurita, la llave también, una limpiada, la taza, ¿por qué no? una limpiadita con estas toallitas, y bien fácil les digo, con esas toallitas de volada. Y tengo diferentes trapitos, unos son para la cocina, otros para la sala, pero sí, ojalá les haya gustado muchachas este video y se inspiren a dar una recogida conmigo, esto es cosa de todos los días muchachas, todos los días tiene que hacer uno algo en su casa, no nada más una vez a la semana o cada tercer día, no, yo todos los días estoy haciendo algo y nunca está limpio, ya saben cómo es la vida de la ama de casa, así que ojalá me entiendan y yo sé que ustedes también están igual que yo, siempre estamos batallando, tratando de mantener limpio y mantener un orden y un olor sabroso en nuestro hogar. Muchas, muchas gracias por vernos y si Dios quiere nos vemos en el próximo video, no olviden regalarle un like a este video si les gustó, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!